¿Qué habría de cancelar el secretario de la Defensa Nacional a los diputados quienes aceptaron reunirse con él a pesar de una condición? ¿Por qué? Pues el secretario de Gobernación, Andan Augusto López, argumentó en defensa del general dos situaciones. La primera, que la Comisión de Defensa no es lugar para que acude el general. Y la segunda, acusando al diputado Sergio Barrera de dirigirse al secretario de manera irrespetuosa en una carta. No es exactamente cierto que el secretario de la Defensa no haya querido rendir cuentas. Primero, pues la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados Federal no es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso el secretario de la Defensa. Hay una carta del secretario de la Comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la Defensa y diciéndole que bajo ningún motivo aceptan ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Ante ese desaguisado, el secretario de la Defensa informa al presidente de la Comisión que no se va a llevar a cabo esa reunión de trabajo. Ante este desaguisado, dice el secretario, ¿cuál es la carta? Sin comentarios, vamos a leer gran parte de esta carta que hizo pública el propio diputado. Dice textual. Los integrantes de esta comisión agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición de tener un acercamiento con usted. Se dirigen al secretario de la Defensa. Sin embargo, continúa la carta y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena, por lo que no puedo dejar de señalar, escribe el diputado, que tanto un servidor como los que integramos la bancada naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de la reunión. Consideramos que, dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores y el riesgo que esto implica, se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados. Además, consideramos que esta sería una excelente oportunidad para abrir el diálogo entre la Secretaría y el Congreso a través de la Comisión de la Defensa Nacional, así como aprovechar la coyuntura para hablar de las preocupaciones y retos que se vienen en el futuro próximo en ciberseguridad, además de escuchar sus explicaciones y acciones para mejorar tras el incidente en cuestión. No omito mencionarle, continúa la carta, que acepté acudir a la reunión del próximo 18 de octubre sin dudarlo, ya que considero que no podemos dejar pasar más tiempo para afrontar estos temas de relevancia nacional y que sin importar el lugar donde celebremos la reunión, tenemos que trabajar para lograr soluciones a estos problemas. Sin más, me despido y quedo de usted y firma el diputado. ¡Gracias!